Todos quieren opinar, ahí están los números en pantalla, comience a marcarlos ahora, que esa es la idea, márquelo ahora. Aquí un día de estos nos van a agarrar y nos van a picar todo. ¿Y por qué, hermano? Aquí, los otros días agarraron un médico, creo que fue en el hospital de Santiago, que no era médico. Ay, mi madre. Ahora aparece una patora. ¿Pero en qué área? No, espérense. Una patora. Neurosciencia y autismo. Una patora, oiga, que tenía todos los cursos habidos y todas las preparaciones. Todos los títulos del mundo, cuando se verifican, falsos. No, pero esta señora, eso es un fraude grande. Esa mujer, oígame, con cárcel no paga lo que ella hizo. No, 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 pero espérate. Meyo, con cárcel, esa mujer no paga lo que ella hizo. Pero espérate, yo no sé si es ella, pero ¿a quién diablo es que hay que darle una maldita pelea en este país? Al Ministerio de Salud. Para que revisen, porque no puede ser que José García llegue al hospital José María Cabral Ibaez y diga que soy médico graduado en una prestigiosa universidad de Inglaterra. Y me abran una oficina así, ponlo aquí, que este es el duro. Y comiencen a mandarme gente para allá, coño, pero ven acá, hay que relajo el diablo. Primero certifiquen de dónde fue que me gradué. Investiguen para darle certificaciones a médicos. Y esa habilitación. Para abrir, señores. Hermano, la habilitación, la lucha que ponen a los verdaderos profesionales. Espérate. Para darle una habilitación de un centro así. Pero hay un amigo mío que tiene una farmacia. Y le vinieron a hacer una supervisión después de 10 años. Y le bloquearon todo porque le faltaban unas señalizaciones. Oigan. Está bien, eso está bien porque es que está la cosa en orden. Pues ponerlo en orden y ya. Pero cuando yo veo una vaina así, coño, que una gente abre un centro. Para tratar. Para rehabilitar y tratar. Entonces tú me estás hablando a mí. O sea que a mí me la ponen en China. Pero este centro, yo quiero saber quiénes fueron que lo abrieron, los que dieron los permisos sanitarios. Tiene tiempo funcionando eso, José. Pero no es que puede. Tiene tiempo porque ella vino de 21 años al país. Y tiene 30. Y se graduó de 14 del bachillerato. No, eso es una niña prodigio. Le dijo ella, sí, hay que ser muy prodigio. Esa es una niña prodigio. Cuando esa mujer cagaba. Cuando esa mujer se daba un bonche. Porque oye, me hay que decirlo. Desde los 14 años, hermano. A los 30, ella hizo todos esos cursos. Fue a la universidad. Y luego se preparó. Y es pastora. Y da clase online, cobrando. Ella tiene dos centros. Tiene este centro de autismo y tiene otro centro. De preparación. Pero se supone que para abrir un centro. Para el cuidado que tiene que ser para esos niños de autismo. Tiene que investigarse. ¿Quién es esta persona? Verificar que los permisos que se van a otorgar. Un desorden. La licencia que se va a otorgar. ¿A quién se le va a otorgar? ¿A qué? Esa muchacha se graduó allá en Inglaterra. Te doy otro dato. Y cuando viene. Esa dama. Te doy otro dato. Esa dama. Yo te estoy diciendo. Ella es asesora del Poder Legislativo. ¿Tú estás relajando? Sí. Y asesoró en materia de la ley para el autismo. La sepa. Pero ¿verdad que la tipa es una duda? Es una verduga. Entonces tampoco el Congreso pudo investigar. La Cámara de Diputados y el Senado la tienen como asesora. O sea que tuvo. Y ella asesoró en la ley que hace poco fue aprobada. O sea que tuvo que venir Nuria Piera. A descubrir. A esta charlatana. A decirle al Congreso Nacional se equivocaron. A decirle al Ministerio de Salud se equivocaron. A decirle a la Presidencia de la República y los organismos de inteligencia de este país se equivocaron. Nuria está haciendo el papel del Ministerio Público. No de todas las instituciones. Y está haciendo el papel de Salud Pública, del Senado, de la Cámara de Diputados. ¡Hola! ¡Habla! Es una ratería. Amén, amén. Está el dinero y bávaro aquí, José. Adelante. José, como tú dices, este país se lo llevó el diablo. ¿Y cómo es que cuando Danilo, ese presidente que fue un ladronazo, lo conocemos, él no hablaba, no salía a hablar. Y ese habla, cuando sale a hablar, habla mentira. Y yo no entiendo la presidencia de la República. ¿Y cómo tú dices que Danilo era un ladronazo? ¿Y cuándo condenaron a Danilo por robo? Ahí hay que condenarlo. No hay que condenarlo por robo. Una cosa es dejar hacer y otra cosa es... Lo condenaron por ladron. O sea, dejar hacer. Cuando tú dejas hacer porque tú tienes conocimiento de lo que estás haciendo. No, por inobservancia. No, no, a Danilo le va a caer sus agüitas un día de estos. No te apures. Hey, rueguen a Dios que el PRM no salga del poder. ¡Hola! Hola, buenas tardes y bendiciones, David José. Amén, gracias, hermano. Con respecto a la joven esta que se hacía pasar por médicos. Elizabeth Silmerio. El Ministerio de Salud Pública tenía un buen ministro y lo sacaron porque quería acabar con la mafia, que fue Plutarcuaria, y ahora aquí es lo que se queda. ¡Ay, qué palabras tú acabas de decir! Ese señor quería acabar con la mafia, y como quería acabar con la mafia, los empresarios mafiosos lo trataron de sacar y el presidente no lo ayudó, ni la verduga esta de la vicepresidenta lo ayudó, sabiendo que el señor era un hombre decente. ¿Sería? Porque al decente en nuestro país lo quieren humillar. Por ejemplo, mira, muchos policías decentes que lo humillan. El que era anterior coronel de los tres brazos, lo sacaron para meter un delincuente ahora, que tiene bandas ahí en los tres brazos, acabando con el pobre pueblo. Imagínate, tú lo escuchas, hermano. Gracias, hermano. Bendiciones para ti. Ay, 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 ay. Óigame la señora Elizabeth Silverio. Esa joven. Treinta años, graduada en pedagogía en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Chope ahí. Estuvo también, obtuvo un máster en administración, gestión académica y creación de maquetas corporativas educativas en el campus West Indies University y un Ph.D. en neurociencia infantil y general con especialidad en intervención en trastornos, síndromes y comorbilidad del desarrollo. Esa mujer no estudió nada de esa vaina, José. ¿Cómo es? Nada de esa vaina estudió esa mujer. Dice la información que me enviaron a mí. Los títulos no terminan ahí porque la pastora asegura que cuenta con un máster ese de modelo de inclusión. Títulos falsos. Según lo expuesto en el reportaje de Nuria Piera, debido a algunas faltas ortográficas en los títulos mostrados por la pastora, se llegó a la conclusión de que eran falsos, comprobando esto por llamadas a autoridades de una de las universidades de la que decía ser egresada Silverio.